Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el profesor Juan Rojas. En esta oportunidad vamos a hacer el video correspondiente a la segunda semana de contingencia para el tercer grado del primer ciclo primario. Esta semana vamos a hablar de qué son los algoritmos. Las novedades, antes de entrar en tema, es que la carpeta que ustedes visitaron, de tercer grado, ahora está separada por semanas. Así pueden conseguir las actividades de la semana pasada y las de esta. Ok, entramos en tema. Si nosotros buscamos qué es un algoritmo, en este caso un algoritmo informático, se define como una serie ordenada de instrucciones o pasos o un proceso que se tienen que hacer y llevar a cabo para solucionar un problema o una situación, o llegar a un fin. Nosotros a diario conversamos, cada vez que conversa con mis alumnos, es que nosotros a diario programamos cosas. Programamos a dónde ir, programamos si vamos a la escuela, programamos todo el tiempo. Las actividades que vamos a realizar, en este caso, con respecto a la programación, son las siguientes. Cuando abrimos las cuatro páginas, que tenemos actividades, vamos a ir hasta la primera, vamos a hablar de qué son los algoritmos, para qué nos sirven los algoritmos, qué podemos hacer con los algoritmos. Ok, vamos a hablar de qué puede ser un algoritmo para solucionar esto. Ante todo, en una programación tiene que existir una parte lógica. Nosotros con esto queremos desarrollar el pensamiento lógico de poder resolver situaciones mediante procesos lógicos secuenciados. Por ejemplo, nuestra alita quiere comer algo fresco. Nosotros tenemos que ordenar, ustedes van a tener que ordenar con números, qué es lo que tiene que hacer primero para poder hacer la ensalada. En este caso, hay varias figuras y ustedes, chicos, conjunto con la familia, determinarán qué es lo que tiene que hacer primero la alita para finalmente comerse su ensalada. Por ejemplo, nuestro puma, Duba, que ya lo conocen muchos y muchas de ustedes, él le encanta comer churrasco. Pero para comerse el churrasco, qué tiene que hacer primero. Tenemos tres secuencias lógicas. Ok, vamos a ver qué es esto de los algoritmos. Cómo hacer, cómo se puede explicar mejor el paso a paso de las cosas. Por ejemplo, acá tenemos a nuestro gato que está en la calle y con nuestro gato en la calle tenemos o tengo que hacer que mi gato avance un paso, se duerma, se despierte, salude y vuelva a su lugar. Ok, para lograrlo en este caso yo tengo que hacer primero que avance un paso, ahora vamos a ver lo que es un logaritmo, los algoritmos, el paso a paso. Para que ustedes duerman, qué tienen que hacer, vean los movimientos que me aparecen acá, directamente sueño, ¿qué opinan ustedes? No. Tengo que acostarme. Luego de acostarme, tengo que cerrar los ojos. Y después de cerrar los ojos, allí recién voy a soñar. ¿Sí? Ahora, nuestro gato se tiene que despertar y saludar y volver a su lugar. Ustedes, una vez que están soñando, ¿se levantan? Quizás sí, quizás sí, puede ser sonando. No, en este caso nos pide que abramos los ojos, nos paremos, estamos haciendo el algoritmo de nuestra, de nuestro problema, el problema que queremos resolver. Me levanto, me levanto, me paro, recién allí, voy a saludar y vuelvo a mi lugar, volver a mi lugar. Si esto está bien, si esto está bien, de lo que me piden, le decimos paso a paso, veanlo. Se avanzó, se acostó, cerró los ojos, soñó, abrió los ojos, se paró, saludó y volvió a su lugar. Ahora, entonces, acá cumplí lo que es el, con algoritmo, el paso a paso de las cosas. En esta actividad, yo no les pido que utilicen un programa como este, Pilas Bloque. Directamente lo tienen que escribir, lo pueden escribir en su cuaderno de tarea. Por ejemplo, para hacer en casa, llama a Coti y no puede empezar el día sin tomarse una rica leche. Bueno, escribí o dibujado un algoritmo para hacer un vaso de leche chocolatada fría. Quiero que ustedes me digan el paso a paso de lo que se necesita para hacer un vaso de chocolatada fría. Nada más que eso, lo pueden hacer en cuaderno de tareas, le toman una foto y me lo envían por las vías ya conversadas anteriormente. Bien, esta era parte de la actividad, la temática es algoritmos y programas. Nos vamos a ver en el próximo video y les mando saludos. Muchas gracias, chao.